Hola, mi nombre es Karen Méndez y formo parte de la comunidad de Drupal Costa Rica. Estoy aquí para extenderle una cordial invitación al DrupalCAM 2021. Este año también se hará de modalidad virtual en la plataforma de Hopping.com, donde contaremos con talleres y charlas de nivel intermedio, avanzado y básico para que puedas aprender más. También habrá un chat en línea para que puedan consultar todas sus dudas con los expertos. Muchas gracias a los patrocinadores de este año. DrupalCAM Costa Rica 2021 con la plataforma Hopping. No olviden visitar los stands de nuestros patrocinadores y recuerden visitar nuestro sitio web drupalcamp.cr. Esta presentación es acerca de Drupal y Solar y cómo integrar Solar con Drupal para hacer búsquedas faceteadas. Bueno, me presento, yo soy Matías Miranda, soy Fustag Web Developer, trabajo en Winnow desde hace algunos años. Me encuentro en Argentina, en Tucumán, una provincia que se encuentra al norte, y ahí tienen algunos datos de redes sociales, por si me quieren buscar. Les comento, esta es la agenda de lo que vamos a ver hoy. ¿Me podrían confirmar si se ve bien la presentación? Por favor, en el chat. Genial, gracias Nacho. Bien, la agenda es, vamos a hacer un overview sobre Solar, sobre qué es Solar. Les voy a mostrar los módulos Search API y Search API Solar, el módulo Facets, y voy a hacer una demo de integración de estos cuatro componentes utilizando Views. Luego les voy a mostrar rápidamente un poco de código mostrando cómo se crean plugins de Facets y cómo se pueden alterar los documentos de Solar. También les voy a mostrar una integración custom de Search API, que es para presentar resultados de búsqueda, pero en este caso sin hacer uso del módulo Views. Y una vista rápida de cómo se utiliza el Search API por medio de Akia Search, si es que tienen su sitio corriendo en un Akia Site Cloud Factory. Bien, Solar. Solar es una plataforma de búsqueda, es open source y está construida sobre Apache Lucin. Apache Lucin es un proyecto de Apache que provee features de búsquedas en documentos indexados. Estas features tienen que ver con análisis de la información almacenada, indexado, tokenizado, muchos conceptos que hacen a la, entre comillas, la teoría de búsquedas, que es súper extenso y súper interesante, pero que excede a lo que quiero mostrar hoy. Así que solamente comentarles eso, que está construido sobre ese proyecto Lucin. Está basado en Java, o sea que para ejecutar Solar se necesita Java, el Java Runtime Environment. Y por supuesto está soportado por Linux, Mac y Windows, porque bueno, corre en una Java Virtual Machine. Y también por supuesto Docker, que es lo que voy a usar hoy en la demo. Solar provee imágenes oficiales de Docker, así que funciona muy bien. Les dejo acá la URL del proyecto Solar y puse acá como curiosidad sitios que utilizan Solar en sus búsquedas. Quizás los primeros cuatro sean los más reconocidos, Netflix, Disney, Instagram, MTV. Y acá hay otra URL donde pueden ver el listado completo de grandes usuarios de Solar. Sí, estoy viendo algo raro en la presentación. Ahora se arregló. Bien, gracias. Les decía, estos son un listado de algunos sitios que utilizan Solar como backend de búsqueda. Y acá hay una URL que la pueden consultar después si les resulta interesante de ver la gran cantidad de clientes, usuarios, sitios que utilizan Solar como backend de búsqueda. Bien, voy a hablar del módulo Search API. El módulo Search API de Drupal provee un framework para crear búsquedas en cualquier entity que exista en Drupal. Y tiene, en particular para los que quiero mostrarles hoy, soporte para facets, pero además tiene muchos otros features integrados, que es como una capa de abstracción entre Drupal y un motor de búsqueda. Y para este caso, Search API hace uso, o es una de las posibilidades, usar el módulo Views para mostrar los resultados, para crear filtros, para crear criterios de orden, tal como lo hacemos tradicionalmente con el módulo Views de Drupal. Dentro del módulo Search API tenemos lo que se denominan backends de búsqueda, que hay 5 o 6 módulos de backend, o mejor dicho, sí, módulos de backend. Pero los más utilizados son Search API Database Search, que usa una base de datos convencional, como MariaDB, MySQL, para indexar la información. Y lo que vamos a ver hoy, que es el Search API Solar, que usa Solar como un servicio externo para indexar los datos. Bien, el módulo Search API Solar provee un backend que conecta con Apache Solar. Este módulo tiene requerimientos, esto lo tomé de la página del proyecto, el módulo, por supuesto. Y, importante, el punto 2 requiere una instancia de Apache Solar que pueda ser configurada individualmente o que tenga alguna configuración, una preconfiguración que ya sea compatible con el módulo Search API Solar. Esto es porque se necesitan setear esquemas, que es todo una, como decirlo, son configuraciones que tienen que ver con Solar, no tanto con la integración. Y el módulo Search API Solar provee una configuración base que permite a Drupal interactuar con Solar. Ya se los voy a mostrar en un momento en la demo. Cuando ustedes van a la página de Drupal.org de Search API Solar, se van a encontrar con que hay cuatro versiones del módulo y quizás pueda resultar confuso en un primer momento. Lo que necesitamos hacer es consultar la tabla de compatibilidades, que también se encuentra ahí en la página de Search API, donde tenemos las versiones de Search API y las versiones de Solar y las versiones de PHP. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso hoy voy a usar Solar 8, entonces necesito la versión 4.2.x de Search API. Hay una versión especial de Search API Solar, que es la NLP, que es Natural Language Processing, que integra Solar con OpenNLP, que es otro proyecto de Apache, que es Machine Learning para análisis y procesamiento de texto en lenguaje natural. Pero eso no lo vamos a ver hoy, solamente vamos a hacer la integración de Search API Solar con la versión 8 de Solar, que es la última, en la demo. Bien, ahora les comento sobre el módulo Facet. El módulo Facet permite a Site Builders, y digo Site Builders porque su principal fortaleza es la UI que provee para crear fácilmente búsquedas faceteadas. Esto es crear los elementos facets para mostrar en las vistas de resultados. El módulo Facet funciona con el módulo Search del core de Drupal, digamos, no necesitamos Search API, y también es compatible con Search API. En nuestro caso, vamos a ver la integración con Search API. Por si no están seguros que es una búsqueda faceteada, se refiere a este tipo de resultados, donde tenemos los resultados de la búsqueda, y luego tenemos agrupados de alguna manera, o resumidos. Por ejemplo, en este ejemplo, por el nombre de autor, donde tenemos los diferentes autores, y la cantidad de elementos que hay en este ResultSet de esta búsqueda. Entonces, uno puede seleccionar un autor para filtrar solamente items que sean de ese autor. Bien, acá les voy a contar rápidamente cómo funciona la integración de una búsqueda faceteada usando Search API y usando Search API Solar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que existen dos instancias dentro de este ecosistema, y una es, esto no es oficial, le llame yo Query Time, que es cómo se comportan Drupal y Solar al momento de realizar una búsqueda, y otra instancia de tiempo diferente es Drupal en el momento de indexado, indexing time. Primero les voy a contar cómo sería esta parte de Query Time. Cuando uno hace una búsqueda, quien provee la UI, la interfaz de búsqueda, generalmente, no es la única opción, como ya les voy a mostrar más tarde, lo provee el módulo Views, y el módulo Views lo que hace es traducir, entre comillas, los parámetros de búsqueda ingresados en la interfaz, y los envía a la capa de API provista por el módulo Search API. Search API, como les comenté antes, puede usar una base de datos o una instancia de Solar. En este ejemplo, está conectándose con una instancia de Solar, entonces usa el módulo Search API Solar como backend de búsqueda, y lo que hace es traducirlo, el objeto de Search API, que es un objeto que tiene todos los parámetros de filtros, de paginado, de sorting, y básicamente lo que hace es traducirlo a un request que entienda Solar. La comunicación entre Dupal y Solar se realiza a nivel de HTTP, es un request a una URL que provee Solar, que permite ejecutar una query del lado de Solar. Entonces, Search API Solar construye ese request en base a la información de Views y Search API, y la envía a Solar. Solar la procesa y devuelve un response. Entonces, Search API Solar traduce ese response a un objeto del módulo Search API, es una capa de abstracción, diríamos así, y Search API retorna los resultados de la búsqueda realizada al módulo Views. En ese momento, el módulo Facets utiliza la información que ya existe dentro del módulo Views, luego de realizar todo este request de búsqueda, para hacer esto que mostraba antes de la búsqueda faceteada. Perdón, tengo que acomodar la pantalla, ahí está. Bien, y finalmente, nuestro amigo Harold puede ver su búsqueda y no ocultar el dolor. Bien, la otra instancia de tiempo es Drupal cuando tiene que enviar la información a Solar. Porque cuando uno hace esta búsqueda, a diferencia de cuando uno hace una View tradicional en Drupal y trae la información de la base de datos, acá la estamos trayendo desde un servicio externo. Esta información no se encuentra en Drupal. Entonces, ¿cómo llegó esa información a Solar? En el momento del indexado. Y esto generalmente es algo que se configura en un cron para que corra periódicamente. También se puede ejecutar de manera manual, como les voy a mostrar más tarde. Y básicamente lo que hace, el módulo Search API toma de la base de datos de Drupal todas las entities. Bueno, las entities que hayan sido configuradas, por supuesto, con los campos que hayan sido configurados que se necesitan. En general se configuran los campos que luego van a ser mostrados. No es necesario agregar todos los campos o campos que no vayan a realizar ninguna operación con respecto a la búsqueda. Search API procesa esas entities, las guarda en un objeto Search API que se lo envía a Search API Solar. Y Search API Solar realiza acá un trabajo similar al que realizó antes con la query de búsqueda. Pero en este caso hace un request de indexado y envía lo que se llama dentro de Solar un documento a ser indexado. Y ese documento tiene información de la entidad del lado de Drupal, o sea, por ejemplo, el ID de la entidad y los valores de los campos. Y una vez que eso está indexado en Solar, eso es un proceso que ya ocurre en Solar y es transparente para nosotros, luego de esa indexación ya está disponible para ser consultado por views. Si esta indexación no ocurre, esta view no retorna ningún resultado. Bien, como decía mi amigo Wallace, el mundo necesita demostraciones más que enseñanzas, así que momento de la demo. Voy a tratar de mostrarles, perdí mi reloj, acá está. Sí, creo que voy a tener tiempo de mostrar todo. Quiero mostrarles cómo es la, les voy a contar en realidad cómo es la configuración de Solar, porque si no nos llevaría mucho tiempo. Y les voy a mostrar cómo se hace una integración de Search API y Search API Solar para generar esta búsqueda faceteada. La voy a realizar con views y voy a mostrarles cómo se configuran y se agregan los facets a esa búsqueda. Luego quiero mostrarles, como había comentado hace un rato, unos plugins custom para facets, que estoy trabajando en un proyecto ahora mismo, y cómo se pueden alterar los documentos y las queries a Solar por medio de Search API. Luego les voy a hacer una demo rápida de un trabajo que tengo en progres, que es mostrar resultados faceteados, pero sin usar views. Ya les voy a contar por qué fue requerido eso, dejar de usar views. Y finalmente el overview de Akiya Search. Lo primero que necesitamos, como ya hemos dicho en las diapositivas anteriores, es tener una instancia de Solar ejecutándose. Yo lo que tengo por acá es... Bueno, tengo varias cosas ejecutándose, pero he levantado una instancia de Solar 8 usando Docker, usando la imagen oficial de Docker Solar. Una vez que esto esté ejecutándose, esto lo pueden sacar directamente de Docker. De, perdón, de... Sí, de Docker, la imagen de Solar. Y acá está toda la documentación de cómo ejecutarlo. Hay alternativas. Hay muchos sitios que proveen opciones de Solar pre-configurados. La mayoría son pagos, así que, bueno, a los efectos de la demo quise hacerlo con una instancia local. También es una alternativa que ustedes corran en sus servidores un Docker y tengan Solar funcionando o Solar instalado de manera local. Luego tengo un sitio Drupal. Un sitio Drupal en el que he creado algunos... A ver, denme un segundo. Voy a dejar de compartir a ver si puedo arreglar el freeze. Espero que está resultando molesto. Bien, creo que ahora está mejor. Bien, tengo una instancia Drupal en la que he creado algunos artículos de los que probé este Drupal out of the box. El único cambio que hice fue... Acá no. Acá. Al tipo de contenido artículo le agregué a los efectos de esta demo un campo de autor, que es un texto plano para indicar el nombre del autor de ese artículo. Y luego he creado algunos artículos de prueba, ¿sí? Acá tenemos los tags, el autor, un body, una descripción y el título. Lo primero que necesitamos entonces para hacer una búsqueda faceteada, para permitir buscar artículos, es configurar el módulo Search API. Acá ya lo tengo instalado. Lo que vamos a hacer es agregar un servidor. Agregamos un servidor de Search API, le damos un nombre, local server, por ejemplo, le decimos que está activo, activo, una descripción opcional. Y acá tenemos un campo para seleccionar el backend disponible. En este caso, como el único módulo de backend que tengo instalado es el módulo de Search API Solar, me ofrece Solar como único backend de búsqueda. Una vez que selecciono Solar, voy a tener acá las opciones de configuración para ese backend. En este caso voy a hacer una conexión estándar, que es la conexión por HTTP. Le voy a indicar que use mi localhost y el puerto de la instancia de Solar. Ah, me olvidé de mostrarles. Esto es Solar. Todo esto es la aplicación Solar, que está corriendo, en mi caso, en el Docker Container. Y, bueno, acá hay muchísima configuración que se puede hacer de todo tipo, que para eso se requiere bastante lectura de la documentación de Solar, pero que a los efectos de la integración con Drupal no es súper importante, porque cuando hacemos este, creamos este servidor del lado Drupal, ahora les muestro. Lo que hacemos es, bueno, configuramos todos los parámetros. Acá hay también mucha configuración, acá, que tiene que ver con tipos de tokenizado y topografías que usa Solar, que son cosas realmente muy interesantes y muy avanzadas al mismo tiempo. Este, que, bueno, las pueden investigar y para profundizar. Por ahora vamos a dejar todo default, todo desactivado, y agregamos el servidor, configuramos un nuevo servidor del lado de Drupal. Y lo que nos aparece a continuación es este botón, que es para obtener una configuración de Solar. Si hacemos clic en ese botón, nos manda a descargar un archivo zip. Ese archivo zip, lo que contiene son una serie de archivos que requiere un nuevo, digamos, que utiliza el core de Solar para entender el tipo de información que le está enviando Drupal. Está compuesto por las configuraciones de query y de indexado, que son archivos de QML. Luego hay archivos de texto, que funciona, sirve para resaltar y hacer stop words, que son para excluir palabras, sinónimos, que son todas configuraciones propias de Solar. Este paso está todo perfectamente descripto en el README de Search API Solar, que es bastante detallado, como podrán ver. Pero bueno, se los quiero resumir. Que básicamente es ejecutar este comando en la instancia Solar, que lo que hace es decirle a Solar que cree un nuevo core. Un core es como un, no sé cómo explicarlo, un motor específico de búsquedas. Y una misma instancia de Solar puede tener muchos core. Nosotros necesitamos por lo menos uno. En este caso le dice que cree un core, le da un nombre de core, y le provee una configuración. Y este conf es el path, la ruta, a estas configuraciones que nos acabamos de descargar de Drupal. Porque eso, luego de configurar el server en Drupal, él crea automáticamente, el módulo crea lo mínimo e indispensable para que funcione la integración. Bien, ese paso ya lo realicé. Así que si vemos acá, yo ya tengo creado un core 1 en Solar. Perfecto. Una vez que tenemos el servidor creado, y que ya hemos creado el core, acá nos muestra un resumen de toda la información que puede obtener desde el servidor Solar. En este caso nos dice que se pudo conectar, nos dice la latencia, la versión de Solar. Acá nos dice los ítems que están indexados actualmente. Bien, el segundo paso, volvemos a Search API, ya tenemos el servidor configurado. Lo siguiente es agregar un índex. Un índex es lo que se ejecuta en Solar en el core que hemos creado. En ese índex van a estar todos los datos que mandemos a indexar desde Drupal. Vendría a ser este paso. Consulta la base de datos y por medio del Search API Solar, y en este caso más particularmente un índex de Search API Solar, procesa esa información para hacer los requests a la instancia de Solar. Acá le vamos a dar un nombre, Solar Demo. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el data source para este índice. En este caso voy a seleccionar que quiero indexar content, o sea, nodos. Y aparece una configuración especial para ese data source, que me permite seleccionar el bundle que quiero indexar. Voy a indexar todo, o en este ejemplo voy a indexar solamente los artículos, que es lo que me interesa. Puedo seleccionar por lenguaje en el caso que hubiese más de uno. Y acá, en la parte de servidores, me va a aparecer el servidor que creamos a su momento. Entonces tengo que seleccionar ese servidor. Bueno, le digo que está activo. Y acá hay algunas opciones de indexado que se pueden utilizar. Una tiene que ver con setear este índex como de solo lectura. Eso es útil cuando ya se tiene todo indexado en Solar, lo podemos setear como de solo lectura. Y entonces la operación de indexado no vuelve a ocurrir, incluso si modificamos el contenido en Drupal. Entonces, quizás es un caso de uso un poco, no muy probable, pero es útil, por ejemplo, si uno tiene una página de resultados y quiere que esa página de resultados siga estando disponible, incluso si estoy haciendo modificaciones en los nodos. Entonces, puedo dejar el índice como de solo lectura, realizar las modificaciones en los nodos y más tarde realizar un indexado para actualizar una vez que ya estén esos nodos listos para ser mostrado el nuevo resultado de búsqueda. Esta opción de indexar ítems inmediatamente, la voy a desactivar hoy, lo que hace es, al momento de guardar un nodo, hace el request en ese mismo momento a Solar. La voy a desactivar para mostrarle cómo es el indexado de manera manual o por medio de Chrome. Y bueno, esto tiene que ver con guardar información del lado de Drupal acerca de cuáles nodos están ya indexados en ese índice. Bueno, acá tenemos de nuevo muchas configuraciones que son propias de Solar. Resaltado, more like this. Es mucho, son muchos parámetros, pero que son propios de Solar. No tienen que ver en sí con la integración. Así que por ahora lo voy a dejar los valores por default. Y con eso ya tenemos creado nuestro índice. Entonces este índice está activo, va a indexar contenido, lo va a indexar en el servidor que hemos creado, local server, y acá tenemos una serie de opciones, de operaciones que podemos realizar en este índice. Esas opciones son, encolar todos los ítems para que sean reindexados, esto es, en la próxima ejecución de Chrome, borrar toda la información indexada en Solar, y reconstruir la información de traqueo, que esto es lo que les comentaba de que Drupal guarda una correspondencia entre lo que está indexado y los nodos que tiene para saber si hay diferencias o si necesitan ser reindexados. Y esta sección de acá, Start Indexing Now, es la interfaz para la ejecución manual de este índice. Como decía, se puede configurar para que esto corra en Chrome, y es lo recomendable en sitios en producción, que cada cierto tiempo se reindexe. No es tan recomendable la opción que les mostré antes de indexar items inmediatamente al momento de ser guardado por un tema de performance. Siempre se entiende que es mejor realizarlo en horas no pico ese indexado, porque mientras se está indexando se realiza una invalidación de cache y deja una página vacía, por ejemplo, unos segundos, mientras termina la indexación. Bien, y acá lo que nos muestra son que hay indexado 0 items de 8 artículos, que son estos 8 que había creado acá. 2, 4, 6, 8. Voy a poner acá, indexar ahora. Hace un proceso de indexado, súper rápido porque es poquita información. Y si me voy a la instancia de Solar, y actualizo acá, vamos a ver que ya me aparecen acá los números de documentos indexados. Y puedo ir acá a esta sección de Query. Todo esto es en el lado de Solar. Puedo ejecutar esta query. Y vamos a ver los documentos indexados. Esto contiene mucha información que está tokenizada, como esto, por ejemplo, que vemos, o sea, algo, unos caracteres raros, cosas que no es fácil de entender a simple vista, pero es todo del mundo Solar. Podemos hacer una, acá, podemos hacer una búsqueda, por ejemplo. Perdón, me falta un paso, que olvidé comentarles. Cuando tenemos el índice creado, antes de indexar, lo que tenemos que hacer es agregar los campos. Si ustedes ven acá, toda esta información es información del nodo, pero no tenemos nada, digamos, información básica del nodo, como el IDE, esto que tiene que ver con la relevancia que se le da al documento, el índice que está usando, un hash, que se crea un hash por sitio, por si estás, esto es útil por si estás consultando el mismo, la misma instancia de Solar, desde diferentes instancias Drupal. Pero no hay ninguna información de los nodos. No está el título, no está el body, no está nada. Bueno, eso es porque me olvidé de agregar acá, en el índice, los campos que quiero que se indexen. Entonces, lo que hacemos es, clic acá, en agregar campos, donde tenemos esta interfaz bastante torpe, pero que nos permite agregar, por ejemplo, el campo autor. Voy a agregar autor, el nodo, voy a buscar el título, voy a agregar el título, voy a agregar también el body, y voy a agregar los tags. No voy a agregar el field tags, porque field tags es una entity reference, y si yo agrego field tags, lo que voy a estar indexando es el ID de ese tag. Entonces, lo que hago es abrir acá en el signo más, que me lleva al término, a la entity del Taxonomy Terms, y dentro de esa entity ya puedo buscar el name de esa entity, que va a ser el valor de humano, digamos así, el valor legible. Entonces, agrego ese. Bien, una vez que terminé, done, y me aparecen acá los campos, el label con el que se indexa, el nombre de máquina con el que se indexa, y el tipo. Acá abajo hay una pequeña descripción de qué significa cada tipo. Esto también tiene que ver mucho con Solar y del tipo de búsquedas de texto que se pueden realizar, y los algoritmos que se pueden configurar para que utilice Solar, que son engram, fonético, diferentes configuraciones, pero que hoy solamente voy a elegir el tipo básico string, que lo único que permite hacer es una coincidencia exacta al momento de la búsqueda. Una vez que hemos agregado los campos, guardo los cambios. Me dicen que el contenido necesita ser indexado, porque justamente dice cambios. Entonces, vengo para acá, hago un indexado nuevamente. Bien, y si ahora voy a Solar, recargo acá, ya podemos encontrar acá, por ejemplo, el body, el autor, el título. Y acá se pueden, les puedo mostrar, a modo de ejemplo, se pueden realizar queries, por si están devagueando. Por ejemplo, voy a filtrar por el autor Matías Miranda, y algo hice mal. No me acuerdo el nombre del campo. SS. Esa SS significa single string, y MS significa multiple string, son cosas particulares de la integración, que le agrega eso al nombre de campo, adelante del nombre de campo. Entonces, acá, bueno, hice una búsqueda por el autor Matías, acá me muestra. Este es el response de Solar, y esto es lo que se envía cuando se hace el request de búsqueda. Cuando hace este request, esta query, es un equivalente a hacer la query con esta interfaz, y este es el response, que en este caso es un JSON, que retorna a Search API Soler, y Search API Soler lo procesa para que Views lo pueda utilizar para mostrarlo. Me queda re poco tiempo, así que voy a ir más rápido. Bien. Una vez que tenemos esto indexado, voy a crear una vista para mostrarlos. Voy a crear una vista que voy a llamar artículos. Y acá, donde me pide qué quiero mostrar, le voy a decir que quiero mostrar este resultado de nuestro index, y voy a crear una página. Lo que voy a mostrar acá, aparte del body, voy a agregar el título, y voy a agregar el autor. Y voy a agregar también los tags. Acá te dice cuál es el campo que corresponde a la información indexada por Solar. Bien. Voy a crear un label para el título. Voy a crear un label para los tags. Voy a linkear el título al contenido. Y voy a agregar también un custom text con una barra horizontal para separar los resultados, porque si no, no se va a entender nada. Bien. Y acá ya tenemos, voy a reordenar, perdón. Voy a mostrar el título, body, autor y tags. Bien. Acá ya tenemos una view que está trayendo información desde Solar para mostrar los resultados. Esto no viene de base de datos, sino desde Solar. Lo voy a guardar. Entonces, si ahora visitamos la página, tenemos acá los resultados de búsqueda. Bueno, en realidad los resultados de la vista, porque todavía no agregamos nada de búsqueda. Lo que voy a hacer a continuación es, volvemos al índice que hemos creado de Solar y voy a agregar un campo que es un aggregated field. Lo que permite este aggregated field es crear un único field dentro del documento de Solar, pero que esté compuesto por otros campos de Drupal. Y acá hay diferentes tipos de unión que se pueden realizar. Yo voy a hacer una concatenación. Voy a concatenar el autor con body, con título, con tags, con título. Entonces me aparece acá como un campo aggregated field. Voy a ponerle para búsqueda. Y le voy a decir que sea del tipo full text, que es lo que permite hacer búsquedas en todo ese texto de macheo de palabra completa, una parte de la palabra, etc. Esta opción de boost permite restarle o agregarle importancia a las ocurrencias en este campo. Lo voy a dejar por default en uno. Guardamos los campos. Me pide reindexar. Reindexamos. Y volvemos a la view. Y en la view lo que vamos a agregar es un criterio de filtro, que es el full text search. Le decimos que exponga el filtro para que lo podamos modificar. Y acá me aparece, voy a dejar todas las opciones ahora por default. Ustedes pueden investigar después. Esto es módulo views. Y me aparecen acá los campos que sean del tipo full text que estén en el índice. En este caso, solamente el agregated field que acabo de crear. Pongo apply. Guardamos. Y ya tengo acá un campo de búsqueda. Entonces acá yo puedo buscar, por ejemplo, Drupal. Y voy a ver los resultados que contengan Drupal. O voy a buscar dólar. Veo el resultado que contiene dólar. O puedo buscar por autor. Y voy a ver los que sean del autor. Matías Miranda en este caso. Que coincidan con el apellido. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a agregar los facets. Para los facets necesitamos instalar el módulo facets. Se instala y nada más. No requiere más configuración. Y luego vamos a crear los facets que se encuentran acá. Search en metadata. En la configuración facets. Y acá vamos a ver un facets source que es del módulo Search API la vista que acabamos de crear. Entonces, quien es la fuente de datos para crear los facets es la vista. Es la vista. Entonces agregamos un facets. Seleccionamos el source. Y acá podemos elegir el campo que queremos que sea faceteado. En este caso voy a elegir el autor. Dejalo ahora por default. Y acá, una vez que está creado, tenemos muchas configuraciones del widget. El widget es cómo se muestra. Le voy a decir que sea una lista de enlaces. Le voy a decir que muestre la cantidad de resultados. Hay opciones para limitar la cantidad de resultados, para mostrar un link de reset para desactivarlo. Puedo ocultar los ítems que están seleccionados. Ocultar ítems que no filtren en los resultados de búsqueda. O sea, que no la hagan más pequeña a los resultados. Puedo mostrar si hay alguna jerarquía. Puedo mostrarlo con jerarquía. Puedo cambiar el título del facets. Puedo mostrar un texto si el facet está vacío. Ahora no voy a mostrar nada. Puedo seleccionar el operador que va a ser entre las opciones. Si va a ser un or o un and. La cuenta mínima que tiene que tener el facet para que sea mostrado. Lo voy a dejar en uno. Esta parte es para seleccionar. Estos son plugins de sort. Voy a decir que los ordene por el estado activo mostrándolos primero. y doy a save. Luego lo siguiente. Voy a agregar otro facet rápidamente. Voy a agregar el facet por tags. Lo voy a llamar etiquetas. Lo voy a dejar también con la configuración por defecto. Que muestre primero los activos. Listo. Lo siguiente. Vamos al al block layout. Esos facet provee bloques. Voy al sideboard first y me aparecen acá los bloques que acabo de crear de esas facetas. Le voy a poner que se muestre solamente en articles que es la view que hemos creado. Agrego otro bloque que es el de las etiquetas. También que se muestre solo en articles. Guardamos. Y ahora cuando recargamos aquí podemos ver que ya tenemos nuestros bloques con las búsquedas faceteadas. Puedo filtrar por Matías Miranda que hay cuatro resultados. Están acá. Puedo de esos cuatro resultados filtrar lo que tengan que ver con Search API que son dos. Hace un AND. Y puedo buscar algo dentro de ese contenido. Por ejemplo, alterar una query y ver solo ese contenido. Otra cosa que se puede hacer es el DGUMIN que para eso se requiere instalar un módulo adicional de Drupal. Voy a tratar de hacerlo súper rápido. que se llama Search API Spellcheck que básicamente agrega una capa de configuración para permitir a Search API decirle a Solar que quiere obtener resultados de Spellcheck cuando no hay coincidencia de búsqueda. Para eso se activa ese módulo. Luego volvemos a la configuración del index. Agregamos un nuevo campo Aggregated que haga concatenación de los campos donde tenemos la información que eran autor, los tags, el título y no veo el body. Y este va a ser para Spellcheck y selecciono acá Spellcheck que esto me provee ese módulo que acabo de instalar. Reindexo. Indexar ahora. Vuelvo a la... ¿Dónde está? A la vista de artículos y voy a agregar acá en el header una opción que me provee ese módulo que es el DGUMIN. Simplemente lo agrego allí. Guardamos. Y ahora sí, por ejemplo, quise buscar dólar en una palabra que podía buscar y me equivoco y escribo dealer. Me dice si en realidad quería decir dólar. O por ejemplo, busco Drupal y me sugiere, me corrige, me hace el Spellcheck. Me quedan dos minutos, así que les voy a tratar de mostrar súper rápidamente lo que tenía que ver con los módulos custom que les comenté que se pueden crear. Yo acá tengo... Les voy a mostrar el proyecto en el que estoy trabajando ahora. Estos módulos se pueden ver en la configuración de los facets. Por ejemplo, este es un plugin custom que hace un cambio del operador de este campo que se llama Defining Attributes y este es otro plugin custom que los agrupa. Para definir esos custom plugins se tienen que definir dentro de los módulos de un módulo custom. Bueno, se me tituló el PHPStorm. Ahí está. Bien, se definen dentro de un módulo custom en el directorio Source, Facets y tenemos Procesors, tipos de Query y procesadores de URL. Por ejemplo, para el Group Processor lo que se hace es crear un nuevo plugin. Se define usando la annotation. Todo esto está en la documentación de facets donde lo importante de este archivo es el método build que recibe la definición del facet tal cual aplica y todos los resultados de búsqueda que están disponibles para ese facet. Y eso te permite hacer un procesamiento. Por ejemplo, yo lo que hago acá es agrupar. Esto me devuelve actualmente productos que pertenecen, productos hijos que pertenecen a un producto padre. Entonces, lo que hago acá es reagrupar los resultados para que aparezcan agrupados según el padre. Y la otra, el otro plugin tiene que ver con un query type que este plugin de query type me permite alterar la query que agrega Solar, el módulo facets. En este caso, lo que se pedía era cambiar la lógica de AND y de OR para agrupar ciertos valores específicos en ese campo. Todo esto, estos procesadores que son del módulo facet funcionan con la interacción con views como las que acabo de hacer en la demo. Nosotros nos encontramos con un problema que debido a toda esta lógica que es súper compleja, que depende de carga de nodos y de información que está distribuida en la plataforma hacía que haga un consumo excesivo de memoria. Entonces, lo que estoy trabajando ahora es en este, en esta, esto es un controller, he creado un controller para no usar ni views ni el módulo facet y básicamente lo que hago es, tengo un módulo, un método, perdón, que le llamé setSolarQuery y lo único que hago es cargar el índice de Search API y luego uso, si ustedes vieron DB API de Drupal, esto tiene la misma interfaz, o sea que tengo una D de Condition y puedo directamente agregar condiciones que quiero que se cumplan del lado de Solar. Por ejemplo, acá agrego que sean de este tipo de entidad, que esté publicada y bueno, esto es algo interno y que la marca a la cual pertenece ese producto sea de la categoría que estoy viendo. Luego puedo activar agrupación, esto también es Search API, estas son configuraciones de Solar que se pasan directamente a Solar, le digo que agrupe por el padre, por el producto padre, aquí activo Facets, le digo que los Facets quiero que sean calculados en el campo de Defining Attributes, así se llama el campo. Luego seteo acá los filtros que están activos cuando se hace en la búsqueda y el Range que es la cantidad de resultados, la página actual por cantidad de ítems por página para no traerme todo. Y todo eso genera esto que tengo los Facets acá al costado que no es el módulo Facets como les dije sino que es mi módulo Custom que procesa la información que viene de Solar. Acá tengo los resultados agrupados por producto, estos son productos y acá en este drop down tengo los productos hijos y todo eso me lo devuelve ya procesado Solar. Así que lo único que tuve que hacer acá es sacar esa información de Solar y armar el markup para mostrar los Facets los productos y los Product Items. De esa manera me evité todo el overhead que agrega views y el módulo Facet que es súper útil porque permite hacer una, digamos, tener una búsqueda funcionando súper rápida y potente como la que hicimos en esta demo pero nosotros teníamos la particular de que necesitábamos alterar esos facets y la manera en la que funcionaba y eso nos traía mucho overhead porque dependía de entidades que no eran las que estaban siendo indexadas y tenían que ser cargadas en memoria entonces era, tenía una performance muy mala para cuando era una página con muchos resultados como la que les acabo de mostrar que tiene en este caso 8000 resultados y hay otras páginas que tienen todavía más resultados Lo último que les quería mostrar si tienen un segundo para demorarse es el Akia Connector que es la integración de Search API con Akia Akia tiene una digamos provee la versión de Solar que provee es la 3 o la 4 y si es un cliente especial no sé bajo qué criterio el especial se puede solicitar un Solar 7 o sea que están bastante desactualizados con lo que provee Akia pero bueno se los quería comentar de que eso existe está ya configurado y se hace por medio del módulo Akia Connector que en tu sitio por ejemplo este sitio está corriendo en Akia es un Akia Site se debe configurar el Akia Connector con el nombre del sitio y luego en el Search API cuando se configura el módulo del server de Solar nos aparece entre los backends la opción de seleccionar Akia y luego se debe proveer esta API de Akia que la provee cuando se contrata el servicio en Akia y esto lo que hace es automáticamente traer la información de conexión a cada uno de esos Solar entonces es todo igual de lo que acabamos de hacer en la demo solo que por medio de esta API podemos consumir los servicios directamente desde Akia y creo que con esto estaríamos terminando fui súper rápido sobre el final porque se nos fue el tiempo no sé si tienen alguna pregunta rápida que me quieran hacer y si no como ya estamos sobre el tiempo muchas gracias espero que les haya gustado espero que les haya sido útil que hayan visto algo nuevo y que se animen a probarlo porque está realmente buenísimo gracias Arturo por participar gracias muy bien muchas gracias a todos me voy a desconectar porque estamos en tiempo y cualquier duda pregunta que tengan me pueden buscar y me consultan me estoy me encanta ayudar así que cualquier pregunta bienvenida adiós hola mi nombre es Karen Méndez y formo parte de la comunidad de Drupal Costa Rica estoy aquí para extenderle una cordial invitación al Drupal Can 2021 este año también se hará de modalidad virtual en la plataforma de Hopping.com donde contaremos con talleres y charlas de nivel intermedio avanzado y básico para que puedas aprender más sobre también habrá un chat en línea para que puedan consultar todas sus dudas con los expertos muchas gracias a los patrocinadores de este año Drupal Camp Costa Rica 2021 con la plataforma Hopping mi nombre es Salimar Vargas y hoy te quiero hablar de Winnow somos una empresa que tiene su base en Costa Rica y trabajamos con desarrolladores distribuidos alrededor de Latinoamérica nuestro core de negocio es Drupal y nos gusta el trabajo remoto la posibilidad de explorar permanentemente lugares y de que te puedas mover como profesional continuamente como un nómada y cumpliendo tu trabajo como buen profesional actualmente tenemos diferentes búsquedas abiertas así que esperamos por ti y porque te vengas a sumar a este gran equipo Winnow una empresa para que todos podamos construirnos juntos y seguir siendo quienes deseamos ser como personas en el lugar donde elegimos estar We wish we could be there in person this year for this amazing and awesome Drupal camp Because we're missing out on talking to everyone face-to-face we want to share a little bit about our passion for Drupal at Phase 2 and how in partnership with Winnow we make influential digital products that have a global reach Ask folks at the booth for more information en cómo podemos trabajar juntos en el futuro. Gracias por venir. Estoy un enorme fan de Drupal, pero creo que la cosa que me da más a estar aquí, hablando con ustedes, es este grupo de personas, truly esta comunidad de wonderful, welcoming, warm, brilliant human beings. Y I can remember very clearly the moment where I realized that this is what I want to do with my life. And that's a big moment, and it was at a DrupalCon. And so I hope that maybe for one of you out there who are thinking about doing this or thinking about whether or not you can be a developer, or give yourself a shot. Phase 2 and we know have strengthened its alliance in the last few years. Together, we bring innovative projects and impact to developers outside of the United States. Developers in Costa Rica and many other countries from Mexico to Argentina. Thanks to this deep relationship, joining our team gives you a great opportunity to develop your abilities and execute projects with great visibility and deep meaning. I've been a part of Phase 2 for 12 years. And one thing I'd love to share with you is that one of Phase 2's core values is to share knowledge openly. And this is always aligned with the spirit of contribution found in the Drupal community. Now, when someone thinks of Drupal, they immediately think of the wealth of contributed modules and solutions it has to offer. But the real source of Drupal staying power has always been the community. Drupal is powered by people all over the globe, including many contributions made by the people here at Phase 2. For two decades, Phase 2 and Drupal have grown and evolved together. In the early days, Drupal and Phase 2 found a way to work with nonprofit organizations, local communities, and even charitable activism. It was a way to bring people with a common goal and purpose together. Now, as Drupal grew into a true enterprise platform solution, it really never forgot its roots in that early spirit of contribution. And neither have we here at Phase 2. From hosting Drupal meetups, speaking at Drupal cons and camps all over the globe, writing blog posts of solutions to complicated problems, contributing core patches and new modules, we relish the opportunity to give back to a community that has given so much to others. Drupal is a big part of what we do here at Phase 2. And we value the collaboration and sense of community that is part of Drupal's identity. Drupal and Phase 2 recognize the importance of contributing back to all the communities that we know and love. Mentorship, guidance, code contributions, sharing ideas. These are just some of the ways how tech unites us and helps us to come together as one big community. Thank you. Thank you. Thank you.